¿Que Dios tiene un sueño? Claro que sí. El sueño de Dios es que tú seas feliz, es que yo sea feliz. Entonces, ¿por qué no escucharle en nuestro corazón? ¿Por qué no pedirle que aumente nuestra fe? Que de alguna manera nos revele ese plan y que nosotros lo sintamos para realizarlo. Bueno, como dije antes, el sueño de Dios es que tú y yo seamos felices y hagamos felices a los demás. Yo opté por la vida religiosa porque creí en un momento determinado fuerte de mi juventud que era a través de la vida religiosa, era que me iba a realizar como persona y sobre todo ayudando a los demás. A través de los pobres, a través de los niños, a través de toda la labor prisionera que tenemos. Puedo decir que yo me siento realizada, que soy feliz, que Dios me mira con amor todos los días, que también me mira con misericordia porque muchas veces yo no respondo a su llamada. Por eso pido la oración de todos vosotros para que yo persevere mi vida religiosa y sea una auténtica sabidiana. Recuerda, recuerda, todo es de Dios, como dijo nuestra madre fundadora, que eso quiero ser. Y que solamente me seduzca la mirada de Jesús, no otras miradas. Así que os pido para mi pobre persona mucha oración. Adiós, hasta luego. Hasta luego.